Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención, otra noticia lamentable que acaba de suceder hace pocos minutos. Deja este mundo la gimnasta María Herranz Gómez a los 17 años por una meningitis. La joven deportista María Gómez de 17 años y vecina de Cabalillas del Campo ha dejado este mundo en la madrugada de este jueves en el Hospital Universitario de Guadalajara a causa de una meningitis por lo cual el ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial. La joven estudiaba en la Escuela de Arte Elena de la Cruz de la capital provincial y era una reconocida deportista local, practicante de gimnasia de trampolín. El consistorio ha señalado que María era un ejemplo poco como deportista y ha recordado que el pasado otoño participó en el Mundial de Gimnasia de Trampolín representando a la selección española. El Ayuntamiento de Cabalillas del Campo ha expresado sus condolencias por el deceso de esta joven promesa y ha decretado dos días de luto oficial en la localidad, el jueves 18 y el viernes 19 de abril. También han quedado suspendidas las actividades socioculturales previstas para estos dos días. La Consejería de Sanidad ha activado los protocolos de actuación tras este deceso. Tras conocerse en la noticia, el presidente de Castilla-La Mancha, Emilio García, a través de su perfil de Twitter, ha transmitido su profundo pesar por el deceso de María Rens Gómez. Su partida repentina deja un vacío inmenso. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil, ha afirmado García.